Estaba aburrido, sin nada que hacer Mirando a las paredes y al suelo también De pronto aquí el chico, volván sin el pie Ya vienen, ya vienen, ya vienen Saltaron de contentos al vernos llegar Salieron a la puerta a pisar pasar Vienen los superhéroes, dijeron así Son los guapayasos, me siento feliz Hola amigos, ya estamos aquí Con este juego, que es nuevo, nuevo Si alguien no lo ha visto, que se explique de mí Hola amigos, que es la de Juan Con este juego, que es nuevo, nuevo Mi más tan divertido, me llamó tan genial ¡Ey! ¡Hola si alguien! ¡Hola! ¡Fuera! 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 Estaban aburrido, sin nada que hacer Y dentro de las paredes, el pueblo, también De pronto aquí el chico, volván sin el pie Ya vienen, ya vienen, ya vienen ¡Fuera! 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 Saltaron de contentos al vernos llegar Salieron a la puerta a pisar pasar Vienen los superhéroes, dijeron así Son los riquiposos, haciendo feliz Hola amigos, ya estamos aquí Con este juego, que es nuevo, nuevo Si alguien no lo ha visto, que se explique en mí Hola amigos, que tal es más Con este juego, que es nuevo, nuevo Y va a salir el tiro, venga, guapa, que ya Que estamos muriendo, sabe de qué ser Por eso llegamos a su gran dimensión Fíjate con nosotros, lo que dice yo Hola amigos, ya estamos aquí